El plan de saneamiento y manejo 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 El plan de saneamiento estimado en 531 mil millones de pesos El plan de saneamiento y manejo 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 Pues bien, igualmente ha dicho la CARE En esta región del país que se va a tener Especial cuidado con 72 barrios Subnormales en la capital Del departamento del Quindío Donde se desarrollan vertimientos irregulares A los afluentes hídricos en esta región Del país generando además Contaminación, que va a pasar precisamente Con el tema de las construcciones Excesivas en la capital del departamento Del Quindío y los modelos De los planes de saneamiento y manejo que se aplican en la capital de esta región. Esto nos contó el director de la CAR. Pues bien, les veníamos diciendo que precisamente en el diálogo que se estuvo... ...construcción, cualquier tipo de actividad, proyecto que se vaya a desarrollar en el municipio debe estar articulado, primero, con su plan de ordenamiento territorial. Dos, para poderle dar disponibilidad de servicios públicos deben garantizarle a la autoridad ambiental y al privado que va a emprender un proyecto de que por ese sector se va a hacer proceso de descontaminación. ¿Qué quiere decir? Que ninguna obra o actividad que se vaya a asentar en Armenia después del día de hoy tiene que tener garantizado que por ahí va a haber un sistema de recolección de las aguas residuales. Otro tema, no puede haber un solo vertimiento más. Son 384 puntos de vertimiento identificados en conjunto de empresas públicas de Armenia CRQ y nosotros le dejamos contemplado que es prohibido que se genere un punto de vertimiento adicional. A excepción de que sea, de que recojan varios puntos de vertimiento y los lleven a un solo punto. Es la única excepción, pero es para el mismo manejo de esas aguas residuales. Entonces, en conclusión, ¿qué les quiero decir? Empresas públicas de Armenia después de un trabajo arduo de un año donde recogió todas las inquietudes, observaciones de la autoridad ambiental, presenta un PSMB y hay una autoridad ambiental responsable, que no puede ser menos la responsabilidad que tiene con los armenios, entrega un plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobado, pero que le garantice a los armenios que en realidad, en muy corto tiempo, vamos a empezar a ver descontaminadas nuestras fuentes hídricas. ¿Qué es el plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobado hoy por la Corporación Autónoma Regional del Quindío? La empresa prestadora de servicios públicos en Armenia tendrá una ejecución cercana a los 30 años, es decir, que en el año 2042 los ciudadanos de la capital del departamento del Quindío contarán con fuentes hídricas descontaminadas a un 100%, pero ¿quién va a pagar precisamente los 581 mil millones de pesos? Esa cifra millonaria. El diputado Luis Carlos Cerna, de la Colombia Humana, no lo cuenta. Según los estudios presentados por las empresas públicas de Armenia en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMB, a la ciudad le costará 531 mil millones de pesos y así darle cumplimiento a la orden judicial de descontaminar las 54 quebradas que surten la estrella de agua de Armenia y que se convirtieron en verdaderas cloacas, en un plan aprobado por la Autoridad Ambiental para una ejecución en tiempo de 30 años. A esto, el diputado de la Colombia Humana, Luis Carlos Cerna Giraldo, dijo que la EPA no puede pretender responsabilizar a los ciudadanos por la contaminación con aguas negras de las quebradas y que serán los ciudadanos quienes bajo tarifa paguen esta enorme cifra. Es un plan que está formulado para los próximos 20 años, que la inversión incluye la construcción de otras dos petar, Verdun y la Florida, sin embargo, pareciera que fuera insuficiente para lo que se está presentando en nuestra ciudad. También hay que llamar la atención alrededor de lo que sucede con, por ejemplo, el sector del Caimo, que hace parte del área urbana de Armenia, y las áreas que no cuentan con la red de alcantarillado para la ciudad. Todo esto se constituye de unos elementos que llaman la atención sobre lo que es el PSMB, un PSMB atrasado, y sobre todo que no vaya a recaer en la facturación a los ciudadanos sobre lo que es la financiación de este PSMB. Asimismo, el diputado de la Colombia Humana se mostró crítico y dijo que la empresa prestadora del servicio público en Armenia está cobrando por contaminar y que este plan de vertimiento debía haber estado listo en diciembre del año 2017. Frente a la aprobación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos para la ciudad de Armenia, pues no es de sorprender. Presenta un retraso desde el diciembre del 2017, es cuando se debió haber presentado, y por tardar, pues debió haberse aprobado los tres meses siguientes. Sin embargo, estos dos años de retraso lo que muestra es, digamos, una poca efectividad dentro de lo que se pretende desarrollar. Ahora lo que sigue para todos los ciudadanos de Armenia es hacer el acompañamiento que se debía hacer dentro del seguimiento que va a hacer la corporación regional cada seis meses a los procesos de descontaminación e intervención sobre nuestras fuentes hídricas. El diputado de la Colombia Humana asimismo dijo que las quebradas en Armenia se convirtieron en verdaderas cloacas y focos de malos olores, y que la EPA está pasando por alto, que lo importante no es solo la distribución del líquido, sino garantizar la calidad del agua a los ciudadanos y a las futuras generaciones en el Quindío. Alex Morales, CNS Noticias. Continuamos con la información porque durante la presente semana el gobierno seccional y el rector de la Universidad del Quindío realizaron una visita de verificación al avance de las obras de infraestructura deportiva del Alma Mater, que además será una de las sedes programadas para los Juegos Deportivos Nacionales en el 2023. Avanzada de manera efectiva las obras de infraestructura deportiva de la Universidad del Quindío, escenarios que serán protagonistas en los Juegos Deportivos Nacionales Eje Cafetero Valle del Cauca 2023, y que cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, apta para el fútbol y el fútbol 7, así como una pista atlética bajo los estándares de calidad requeridos a las altas competiciones. La cancha sintética y la pista atlética son materiales importados desde Alemania. Su origen es Alemania, se traen unas máquinas propias también de Alemania para la instalación de las mismas, tienen una garantía de 10 años y toda la adecuación, la instalación, sobre todo de la pista atlética, es asesorada por esta fábrica desde Alemania. Y que va a ser un escenario no solamente para el desempeño de los deportivos de la Universidad, sino para la comunidad en general, y la posibilidad de llevar a cabo eventos que se requieran en participación de los departamentos nacionales. La principal garantía con la que cuentan los nuevos espacios deportivos de la Universidad del Quindío es la calidad de infraestructura, lo que garantiza a la región que estas obras son un gran aporte al alma mater y al desarrollo deportivo de la comunidad universitaria y de la sociedad quindiana en general. Las primeras obras tendrán listas para finales de septiembre y la movilidad finalizando año. Más de 7 mil millones de pesos en inversión, contando algunos ajustes al presupuesto, en los que se incluyen las obras de la Facultad de Ciencias Agroindustriales, que en la perspectiva académica será de gran ayuda en la generación de desarrollo económico al Quindío. Muy bien, y precisamente mañana 7 de agosto se conmemora el Día de la Batalla de Independencia, precisamente el 7 de agosto de 1830. En el departamento del Quindío se ha generado una serie de actividades culturales, precisamente en esta fecha tan importante para los colombianos. Entonces es el caso del artista José Gómez, comunicador social y periodista, y que hoy presenta uno de sus trabajos musicales, una mezcla entre la ancestralidad y la música electrónica. El trabajo de Mamoto en el departamento del Quindío. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Momoto, soy artista, productor musical de la ciudad de Armenia. El nombre Momoto es en honor, en alusión, a una de las aves representativas del paisaje cultural cafetero, que es el Momotus Momota o Barranquero, que todos lo conocemos. Es una ave que no solamente está en Colombia, en los Andes colombianos, sino que además está en todos los Andes de Latinoamérica. Y lo he tomado, puesto que mi música lo que hace es mezclar todos estos sonidos, texturas de la música latinoamericana y de la música de nuestro territorio, con músicas nuevas, como la música electrónica, como el rock. Rescatar nuestra identidad cultural, fusionando los sonidos ancestrales y modernos, es el propósito de este joven artista cuya abro. Sabemos que muchas veces las músicas tradicionales empiezan a morir, empiezan a tener un proceso de desgaste histórico, y ya las personas empiezan a buscar nuevos sonidos, empiezan a buscar nuevas alternativas musicales, y también en una lucha por no dejar morir estas músicas tradicionales, lo que buscamos es fusionarlo con las nuevas, para que vuelvan y resurjan. Mantener vigente la música latina, que representa nuestras raíces, es de vital importancia para el trabajo de Momoto. Además lanzará próximamente su nuevo sencillo que involucra el amor y estos tiempos atípicos que vivimos como humanidad. Magia Tu es nuestro último sencillo, el último sencillo de Momoto, trae un videoclip super hermoso que realizamos en colaboración con diferentes artistas y colectivos artísticos de Armenia, y la canción Magia Tu habla de, es una historia de amor, una historia de amor en tiempos de confinamiento, en tiempos de pandemia, y habla de que a veces por más intrincado que parezca la historia, lo más imposible que parezca la vida y el destino y la casualidad, hace su magia. A su vez brindó una reflexión sobre este ciclo de cambios que afrontamos como sociedad. Un gran aprendizaje entender cómo la responsabilidad individual conlleva unas consecuencias colectivas y que cada acto de cada persona repercute, no solamente en esa persona, sino en todo el mundo, porque ya vivimos en una sociedad globalizada y pues nos damos cuenta que lo que pasa en China, pues pasa en Colombia también. Y disfruten de Magia Tu. Bueno, una invitación especial a todas las personas del Quindío, de Colombia y del mundo, para que vean el trabajo de Momoto Music en sus redes sociales, arroba momotomusic en todas las redes sociales, y en YouTube, el día de mañana vamos a estar lanzando Magia Tu, pegadísimos ahí de las redes sociales del canal, los esperamos y que lo disfruten muchísimo, que puedan disfrutar la música de Momoto. Magia Tu, el nuevo sencillo del artista quindiano Momoto, que será lanzado a través de sus redes sociales y en el portal de YouTube, precisamente mañana 7 de agosto. Continuamos con la información porque el gobierno nacional anunció que hará una inversión cercana al presupuesto nacional de 134 mil billones de pesos en el año 2021. Esto como una forma de contribuir a los colombianos a superar la emergencia económica que ha originado el COVID-19 en el país. El paso del coronavirus en Colombia ya deja un panorama desalentador en la economía nacional. En el 2019, en el 2020, impulsado por la inversión privada, tomamos decisiones para que la inversión privada jalonara el crecimiento económico. Pero en el 2021, por el impacto de la pandemia, la economía necesita un impulso público. Y este impulso estará reflejado en los 314 billones de pesos que el gobierno nacional contempla para el presupuesto general de la nación del año 2021. Teniendo el crecimiento de inversión en el presupuesto no visto en cerca de una década, un presupuesto que crece más del 20%. Según el Departamento Nacional de Planeación, la inversión presupuestal se enfocará en la educación y en mantener los programas sociales que han sido los salvavidas para los más vulnerables en tiempos de pandemia. La devolución del IVA, que ha llegado ya a un millón de hogares en varias entregas, a partir del 2021 podrá llegar a dos millones de hogares. En este presupuesto radicado ya estamos garantizando el financiamiento. Y el programa bandera del gobierno en esta pandemia no se queda atrás. También garantizamos ingreso solidario como mínimo hasta junio del 2021. Con estos programas estamos teniendo la inversión en transferencias monetarias más alta que se ha hecho en la historia de Colombia. Y el gobierno nacional ya radicó ante el Congreso de la República este proyecto de ley que además contempla la generación de empleo y un resurgir económico basado en la destinación de 53.1 billones de pesos en materia de inversión para el 2021, lo que significaría un aumento del 23.1% en comparación con lo aprobado para este 2020. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. Muy bien, es Paula Osorio de la Agencia Nacional de Noticias RPTV, miembro aliado de Channel Plus News en Colombia. Usted también puede estar informado de lo que acontece en el Quindío del Eje Cafetero en nuestro portal digital www.cncquindío.com. Ahí nos encuentran nuestras redes digitales, nuestras redes digitales como cncquindío en Facebook y en Twitter. Pausa, pero volvemos. Nos preparamos para cumplir los retos más altos que nos propone la vida. Inscríbete en nuestros programas presenciales a distancia y virtuales para que participes de la construcción de las soluciones que requieren la región y el país. Porque tu futuro es el nuestro. Universidad del Quindío. Inscripciones abiertas hasta el 30 de junio de 2020. Institución vigilada y supervisada por el Ministerio de Educación Nacional. San Fernando, la esencia de lo natural. Universidad del Quindío. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Continuamos en Channel Plus News, el informativo de las 7 de la noche. Vamos a dar una ronda por las noticias más importantes registradas por nuestros noticieros independientes en el país. Iniciamos en Buenaventura, donde en el mes de agosto la caja de compensación con FENALCO ratificó que continúa la agenda numeral. Quédate en casa. Con estas estrategias se llevan a través de las redes sociales y de los portales digitales herramientas a los ciudadanos como talleres de costura, entre otros. ¿Qué tal? Cordial saludo y el remesón político por el arresto domiciliario del expresidente Uribe. Se continúa. Ahora su partido político, el Centro Democrático, plantea una reforma a la Constitución. Hablamos también sobre esta polémica propuesta con la contraparte, es decir, con el senador Iván Cepeda. El Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, sorprendió al país con una polémica propuesta. Reformar de inmediato la Constitución. Hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia. No podremos seguir adelante como Estado, como país, si no tenemos una verdadera justicia. Bueno, esos son los hechos. Para otros congresistas, la propuesta es simplemente arbitraria. Porque es una manera de desconocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo organismo en lo penal y que es una decisión democrática y ajustada a derecho. Cuando los colombianos no nos vamos a... Este exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional la califica de inoportuna. Es inoportuno proponer la constituyente a partir de una determinada decisión judicial y respecto a una reforma de la Administración de Justicia, que es precisamente la que ha adoptado la decisión en el caso del expresidente y senador Álvaro Uribe. El senador Iván Cepeda, que es la contraparte, la considera un fracaso. ¿Esta propuesta de la constituyente por parte de los uribistas serán patadas de abogado? Eso solamente se le puede ocurrir a alguien que está en una situación de máximo desespero y de desorientación, porque su caudillo, al cual creía intocable, pues hoy la justicia lo ha interpelado. El abogado del expresidente no se refirió al tema y asegura que Uribe es inocente. Seguiremos con mi equipo trabajando incansablemente para que el país conozca cuanto antes toda la verdad. El expresidente Uribe continúa sin pronunciarse públicamente y lo último que se supo sobre él es que le practicaron la prueba para COVID-19. A él y a sus dos hijos, los tres son positivos y también dicen que son asintomáticos. En Bogotá, Colombia, soy Daniel Muñoz Arias, Noticias RPTV. Muy bien, el Partido Centro Democrático, a raíz de la determinación de la Corte Suprema de Justicia de determinar una medida preventiva domiciliaria, el expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, pues han determinado ciertas herramientas. Han dicho a través de un comunicado a los medios de comunicación que no aceptan la determinación de las Cortes, de manera paradójica, dicen que dentro de las herramientas incluso llegarán a plantear una constituyente. Daniel Muñoz Arias, de la Agencia Nacional de Noticias RPTV, que nos contó. Y continuamos con la información en Channel Plus News, porque precisamente la Caja de Compensación Familiar, con FENALCO, continúa con la denominada agenda numeral Quédate en Casa en Buenaventura. Muy bien. Durante el mes de agosto, continúa la agenda de numeral La Gente en Casa. Esto con la firme intención que usted, amable televidente y usuario de la caja de compensación familiar con FENALCO, Valle de la Gente, cumpla con las medidas de restricción, estando en su casa, pero aprovechando el tiempo, en actividades para su salud a través de ejercicio, también en temas educativos, o también para fortalecer algunos dones que usted tiene por allí, dormiditos, manualidades y demás. Así que siga pegado con la agenda que tiene programada la Caja de Compensación Familiar, la agenda numeral en casa. Tenemos actividades para niños, jóvenes, adultos, actividades en familia, adulto mayor, salud. De verdad que el portafolio está increíble para que todos participemos. Asimismo, la gerente de la Caja de Compensación Familiar con FENALCO, Valle, agradeció a todos sus usuarios por utilizar esta herramienta y poder hacer de su cuarentena todo un entretenimiento. Bueno, bienvenidos a un nuevo mes. Que sea la oportunidad para darles las gracias a todos nuestros afiliados, a su caja de compensación con FENALCO, Valle de la Gente, a sus familias, a toda la comunidad de Buenaventura, por todo el apoyo y la participación que han tenido con la agenda de la gente en casa. De verdad, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, seguirlos invitando a que ingresen a boletasdelagente.com y sigamos disfrutando de estas actividades que traemos con tanto cariño. Solo se espera que la comunidad continúe acudiendo a la agenda electrónica que tiene la Caja de Compensación Familiar con FENALCO, Valle, y siga cumpliendo con la medida sanitaria. Se nos acaba el tiempo en Channel Plus News, pero quiero complementar antes de terminar el noticiero una información importante que nos remiten desde CNC Tuluá, nuestra compañera Valentina Morelos, y tiene que ver con la Asociación Colombiana de Fútbol Aficionado, quien ha planteado desde esta región del país que Caldas, Quindío y Risaralda se unan con sus clubes al llamado del departamento del Valle del Cauca para establecer nuevamente un protocolo que permita al fútbol colombiano reactivar la denominada Primera C. Esperamos en el noticiero el fin de semana estarles contando qué dice precisamente la Asociación Colombiana de Clubes y de Clubes Aficionados que van a estar la próxima semana, han dicho, el día martes en el departamento del Quindío tratando de reunirse precisamente con los directivos en esta región del país, en la Gerencia Regional del Quindío, Carlos Alberto Arturo Martínez, la producción general de Don Pedro Pablo Gordillo y quien les habla, Alex Morales. Hasta aquí las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!